Bitch I'm here like hello, te quedan dos deseos Besos en el cuello, me derriste caramelo No fue mi intención, no sé qué pasó Pero esta es mi habitación Tú, yo, juntos al cereo, esa y fotos en LA ¿Cómo te puedo explicar? Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Qué locura, tener que dormirme sola es tortura Dejemos que esto fluya Dime si tu zoom, volar a Tulum, pasarte las uñas Romper el tabú, mostrarte el tattoo, dime que soy tuya Pensé en nosotros ayer, extrañé el aroma en tu piel Y también sentirnos sexy en la merced No decir nada en las redes, solo viendo la tele Ajá Tú, yo, juntos al cereo, esa y fotos en LA ¿Cómo te puedo explicar? Ajá Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Qué locura Tener que dormirme sola es tortura Que yo es bebé No, no Nota tuya Ah, ah Qué locura Na, 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 na Na, 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 na ¡Tararara!